Estamos trabajando coordinadamente con diferentes gobernantes locales y regionales para convertir, para materializar ese sueño del presidente Duque de convertir a Colombia en el Silicon Valley latinoamericano. Vamos a trabajar en la formación visionaria, en los requerimientos que están haciendo los empresarios en este marco de la Cuarta Revolución Industrial. Por eso debemos formar al talento humano colombiano en las competencias digitales y las competencias blandas que les permitan insertarse exitosamente en este mundo de la Cuarta Revolución Industrial de la Economía Naranja. Vuelvo a repetir, de forma coordinada con todos los gobernantes y los empresarios del país.